Ay, otra vez la misma historia y te sientes sola Quedaste sola Y aquí el que fueron ahí vengan Ay, lo nuestro es una serie que quedó inconclusa Impostamente dimos por terminada Y te estás sufriendo, sacas una excusa Y a partir de ahí, segunda temporada Un cuerpo de Barbie Un cuerpo de Barbie Acento de reina Como zombie Siempre en la que sea Y se acabó la cuarentena y me llamó Este sonido Álvaro está majestuoso Y es una locura Me sube y me bacalita Sentir el control de bella Y no lo niego Siempre alma en el suerte En la discoteca Le gusta mezclar el prego con Pareta Sabes que es verdad Que mentira era tu profesión Pero mi Dios te ha dado el corazón Y hoy, sírvame otro trago Que en la botella quiero ver vacía Quiero tomar hasta que sea de día Y es que bien sabía que todo lo fue Y le gusta andar solita Anda sola, solterita No tiene quien la enamore Me dice la ropa y corazón Y ella quiere, quiere beber Ella quiere, quiere bailar Anda sola, solterita Y una morena llena Sonido Enrique Álvarez Parece futbolista Pero es un sonido Me dice Muchas gracias ¡Gul! ¡Ay Dios mío!